Hola, en este vídeo vamos a centrar nuestra atención en uno de los documentos financieros más importantes que nos encontramos en el contexto empresarial, los Financial Statements, los estados financieros. Si recordáis de vídeos anteriores ya hemos visto las particularidades que nos encontramos tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista macroestructural en los informes anuales, es decir, en los annual reports de las empresas. Y si recordáis, uno de los apartados fundamentales eran los Financial Statements, es decir, uno de los subtextos que nos podríamos encontrar dentro de las memorias anuales eran este tipo de textos, este tipo de textos que son de carácter puramente financiero y que incluyen información relativa a cómo ha ido económicamente la empresa dentro del ejercicio o de un ejercicio en concreto. Por lo tanto, si nos acercamos a este texto o nos intentamos acercar desde un punto de vista, digamos, conceptual, los podríamos definir como tipos de texto específicos que contienen información financiera sobre la empresa y contienen una información muy concreta que viene impuesta por, en este caso, o normalmente por las normas internacionales de información financiera. Es decir, existen documentos regulatorios específicos que nos van a indicar qué información y qué subtipos de documentos yo tengo que incluir en esos Financial Statements. Algunos de ellos los podéis ver marcados o identificados en esta definición, pero los vamos a analizar en detalle cuando veamos la macroestructura. Para acercarnos de forma más clara a estos Financial Statements, es decir, los estados financieros como tipo de texto, vamos a utilizar, al igual que hicimos en vídeos anteriores, el modelo de análisis de Engberg de 2001. Para ello, prestaremos atención a los factores situacionales, al propósito comunicativo y a los elementos lingüísticos que van a caracterizar a este tipo de texto. Por una parte, en relación con los factores situacionales, pues al igual que en el texto, al igual, perdón, que en el vídeo, en el que analizamos las particularidades de las memorias anuales, pues nos encontramos con unos factores situacionales muy parecidos. ¿Por qué? Porque los Financial Statements están incluidos dentro de este Annual Report. Entonces, el emisor, obviamente, va a ser la empresa, es decir, la empresa que anualmente presenta sus cuentas. Los receptores, pues nos vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, los accionistas que ya tiene la empresa, potenciales accionistas que quiere tener la empresa, analistas de crédito, instituciones gubernamentales, empleados, público en general, porque no nos olvidemos que estos datos están publicados en la página web de las empresas. Entonces, cualquier persona puede acceder a esta información. Al mismo tiempo, van a ser también muchos los elementos lingüísticos que identificamos dentro de este tipo de textos. El propósito comunicativo, como ya hemos expuesto previamente, en vídeos anteriores, los documentos financieros van a tener una doble función, una función informativa, obviamente, si nosotros estamos hablando del estado de resultados de una determinada empresa, estamos ofreciendo información sobre las finanzas de esa empresa, o sobre todo, sobre las finanzas que, en ese ejercicio, ¿qué ha ocurrido? Desde el punto de vista económico. Pero, obviamente, van a tener también, por lo que hemos dicho antes, una función persuasiva. Es decir, lo que van a querer conseguir es captar nuevos accionistas, que determinadas personas inviertan en esa empresa. Por lo tanto, es una herramienta poderosísima de marketing. En este caso, como decía, los estados financieros. Los elementos lingüísticos resultan también muy importantes en este tipo de texto. Porque, pensemos, estamos hablando de datos puramente financieros, de datos puramente económicos. Lo más habitual, o la forma más habitual de presentarse esta información, no es, digamos, con información verbal, sino con información gráfica. En este tipo de textos es muy frecuente encontrarnos tablas explicativas, cuadros de datos, en los que normalmente se compara los resultados de un ejercicio con los del ejercicio precedente, para que se vea cómo ha ido la evolución de la empresa en este ejercicio en concreto. Luego, uno de los rasgos fundamentales que van a definir a este tipo de textos serían los rasgos que podríamos considerar no verbales y que van a suponer, en muchos casos, un problema para la traducción o que realmente vamos a tener que prestar atención específica a este tipo de aspectos. En relación con la macroestructura, ya lo habíamos adelantado en vídeos anteriores, pero nos ha resultado muy interesante plasmar la macroestructura que nos encontramos en estos textos en distintas transparencias, para que tengáis una visión clara y gráfica de qué tipos de subtextos nos podemos encontrar y qué tipo de información va a aparecer. Al igual que en el vídeo sobre Annual Report, hemos establecido unas tablas en las cuales os podéis encontrar diferentes columnas. La primera columna incluiría información sobre las categorías informativas de este tipo de textos. La columna central aludiría al tipo concreto de documento con el término en inglés y el término en español y la columna de la derecha incluiría información más específica, digamos, información de contenido semántico sobre lo que nos vamos a encontrar en cada uno de esos tipos de texto. Como podéis ver en la transparencia y como ya he adelantado, van a ser, o este tipo de la información que va a venir en estos documentos va a venir marcada por las NIF, por las Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, os he identificado dentro de las transparencias los tipos de texto que nosotros nos vamos a encontrar. Obligatoriamente va a tener que aparecer el Balance Sheet, es decir, el Statement of Financial Position, todo lo que tiene que ver con el estado de situación patrimonial de la empresa. En cada uno de los tipos de texto os he añadido también un apartado, que en muchos casos viene marcado con un asterisco, porque no nos encontramos siempre el mismo término para referirnos a este concepto. Esto es muy importante desde el punto de vista de la traducción, porque muchas veces los traductores no somos expertos en economía, entonces podemos no saber que dos conceptos son completamente equivalentes y simplemente son dos formas distintas de decir lo mismo. Entonces, por eso he considerado pertinente recoger todos los términos o los términos más frecuentes que nos encontramos en los textos para referirnos a estos conceptos que obligatoriamente hay que incluir en los Financial Statements. Al mismo tiempo, he incluido también, o quizá os llame la atención, que en muchos de estos tipos de texto aparece el tipo de texto como tal, por ejemplo, el Balance Sheet, al que hacía referencia previamente y que tenéis en la segunda columna, el primero de los ejemplos, y aparece al mismo tiempo Consolidated Balance Sheet. Esto implica que, en muchas ocasiones, las empresas pertenecen a grupos, es decir, el Balance Sheet haría referencia solo a la hoja de balance de la empresa matriz, mientras que, cuando hablamos de Consolidated Balance Sheet, haría referencia a la hoja de balance consolidado, es decir, que incluiríamos la información de todas las empresas del grupo. Eso ocurre con el resto de los documentos, por ejemplo, Statement of Comprehensive Income, que tenemos también en la transparencia. Nos podemos encontrar ese Statement of Comprehensive Income o nos podemos encontrar el Consolidated Statement of Comprehensive Income. Es decir, que todos los tipos de documento, dependiendo de el tipo de empresa que sea o si pertenece o no a un grupo empresarial, tendrá unas particularidades, pero siempre tomando como estructura primaria o como estructura básica lo que imponen las NIF. El resto de los tipos de documento los podéis ver en las transparencias. Por ejemplo, podemos hacer también mencionar el Statement of Cash Flows, por ejemplo, que os he incluido también ahí. Pues en este caso, lo habitual es encontrárnoslo como estado de flujo de efectivo, pese a que el término Cash Flow también suele aparecer en los textos, quizá más en los textos periodísticos que en los informes o en este caso en los estados de resultados o en los estados financieros. Los estados financieros suele aparecer más como flujo de efectivo que quizá con el anglicismo. Al mismo tiempo, por la misma regla que os he explicado antes, tendríamos ese Consolidated Statement of Cash Flows y así en el resto de los textos. Como he adelantado anteriormente, un tipo de texto muy interesante desde el punto de vista lingüístico son esas Notes to the Financial Statements, que incluirían información sobre la política contable. Por ejemplo, en ese apartado es muy habitual el uso de elementos verbales, lo que hemos dicho antes de la mezcla de elementos verbales y no verbales. Por ejemplo, en este apartado específico de los Financial Statements es muy habitual el uso de elementos verbales, es decir, explicaciones sobre, por ejemplo, la política contable o por qué se ha tomado una determinada decisión en relación con los Financial Statements. Luego, en este caso, la información que suele aparecer es verbal. Además de estas particularidades o además de esta macroestructura que espero que os haya quedado clara después de la visualización de este vídeo, os hemos aportado unas referencias bibliográficas que os permitirán completar la información que aquí aparece en el vídeo y que esperamos que os resulten de interés y que os permitan completar toda vuestra formación en relación con este tipo de texto para que podáis enfrentaros a ellos con muchísima más soltura. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!